Muy buenas a todos y bienvenidos a Lens Island, bienvenidos a este juegazo de crafteo, este sandbox de supervivencia, exploración, crafteo, construcción Genial juegazo, ese es el hilo conductor principal que va a tomar este gran juego El cual ya está en español, como podemos ver, excelente, este juego lo había traído ya hace un tiempo atrás, todavía estaba en inglés Ahora no solamente lo tenemos en español, sino que el día lunes, este lunes que viene, lunes 27 de mayo Va a tener el último gran update antes de su versión 1.0, va a traer nuevos biomas, va a traer nuevas islas, nuevas zonas para poder hacer mazmorras Y poder tener estos combates que son parte de esta gran historia, además de que van a tener estos nuevos biomas, van a venir con nuevas armas y con nuevos equipamientos y tipos de construcciones, etc Es un gran update de contenido, además de que ya viene teniendo un montón de update de performance, de manejo de cámaras, etc Este juego, ya les digo, el lunes va a estar esta última actualización disponible, que nosotros ya la estamos jugando ahora en este mismo momento Aunque no vamos a ver demasiado ya porque voy a empezar una partida de cero Y vamos a tener la versión 1.0 de lanzamiento este mismo año, el último cuatrimestre de este año va a salir la versión 1.0 de Lens Island Así que los que les gustan los sandbox de crafteo y supervivencia, acá tienen para explorar, entretenerse y horísimas, horísimas, muchísimas horas de diversión Así que vamos a darle bien duro y parejo Vamos a crear nuestro mundo Yo borré mi partida anterior Vamos a crear el Uker World nuevamente Este por la verdad que no me acordaba de nada, dije vamos a empezar de cero Así que directamente lo borré Tenemos un modo pacífico, lo cual es para un juego más casual o el estándar de supervivencia, vamos como siempre con el estándar El juego tiene un apartado visual mucho más potente incluso que el que nosotros vamos a ver acá Por las limitantes de mi equipamiento y los recursos de mi PC Pero sepan que se puede ver muchísimo mejor y sepan que con una PC de recursos más bajos como la mía También lo van a poder jugar Bueno, ¿de dónde somos? Esto es básicamente para nuestra personalización Somos de las islas de Haro Próximo Somos el fulanito, somos Ukercito ¿Lens usa zapatos? Definitivamente no, o no, es espectacular Ok, esto es para cambiar el pelo, nuestro pelo Un pelito blanco ahí Ahí me gusta este Vamos así Comenzamos, la historia se va creando, se va crafteando este mundo Vamos a tener un montón de islas, por supuesto que el objetivo va a ser poder construir nuestro barco Nuestro barquito con el cual vamos a ir explorando las islas en cada isla Nos vamos a encontrar con un bioma, con enemigos, con cosas en particular que nos van a ir dando progreso en la historia Nos vamos a encontrar con muchísimas mazmorras Con misiones, porque hay un lore detrás de todo esto que vamos a ir descubriendo a medida que vayamos haciéndonos camino al andar Y por supuesto que vamos a tener que construir también en nuestra isla una buena base En la cual vamos a poder tener todas las cuestiones y maquinarias para la construcción Vamos a poder tener una casa que vamos a poder hacerla por varios niveles, con escalera Nos vamos a poder hacer la casa de nuestros sueños, esa que nos imaginamos junto al río La vamos a poder craftear, además de que vamos a poder hacer granjas y demás Bueno, nos dice Tu hogar alguna vez seguro fue destruido por los vacíos, por The Void Los misterios de la oscuridad que lo impulsan aún están por descubrirse Nadie comprende su poder ni de dónde proviene Eres llevado a la isla olvidada donde comenzó la fiebre de las piedras de luz Con la esperanza de construir una nueva vida Esta fiebre de las piedras de luz que nosotros vamos a ir consiguiendo a medida que vamos explorando y combatiendo las mazmorras Contra los bichos del vacío, ¿sí? Vamos a darle bien duro y parejo Muy bien, el juego se ve, ya les digo, infinitamente mejor de lo que yo les estoy mostrando ahora Pero veremos Bueno, lo primero que necesitamos es recoger piedra ¿Recoger piedra? Evidentemente ya recogimos Vamos a recoger piedrita también, madera Recoger arándanos para poder comer, básicamente Cronometra ataques para provocar golpes críticos y causar más daño ¿Esto qué quiere decir? Que pegamos, puedes infligir más daño sincronizando tus golpes en lugar de mantener presionado para golpear automáticamente Tenemos, para no tener que estar dándole tum tum tum, podemos hacer automático Tipo que dejamos de decir, golpea ese árbol hasta que ese árbol se cae en el pedazo, ¿sí? Con el hacha, entonces no necesitamos estar Pero en el sistema de combates va a ser conveniente que nosotros lo manejemos O también para poder hacer más daño y bajar los árboles más rápido lo podemos manejar nosotros Sincroniza tu próximo golpe cuando veas el círculo que el crítico se expande Haz clic durante la ventana de crítico para desencadenar un golpe crítico Inflige daño adicional al aterrizar golpes críticos ¿Sí? Ven, de 6 podemos hacer daño con 5 El golpe crítico supongo que es acá, ¿no? Entonces, tungui, tungui Ven, tungui, tungui Ven, tung, tung Si yo pego, tung Ah, puedo hacer hasta 3 o más, ¿no? 1 Claro Acá, 1 Ahí metí 3 críticos seguidos Uh, está interesante eso Bueno, vamos a abrir los arándanos Tenemos que construirnos una casita rápidamente Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el tab, vamos a tener nuestro inventario En el C supongo que va a ser el modo de construcción Con P, año, estos son los puntos de habilidades el C Atención, tenemos los puntos de habilidades Acá vamos a tener las misiones Por ahora tenemos la misión del tutorial Nos van a ir dando las misiones para que nosotros vayamos explorando este mundo también Aunque prácticamente lo podemos explorar como si fuera un mundo abierto Pero nos van a ir guiando un poco Acá tenemos las habilidades Puntos base Vamos a necesitar primero conseguir subir de nivel Por ahora no El tiempo va pasando Pero tampoco nadie nos apura Vamos a tener el mapita de donde estamos parados Acá hay como una suerte de asentamiento Pero yo puedo hacerlo como si fuera mi propia casa Ah, ya te dan la base acá, mirá Para decirte, hacete tu casita por ahí Ya te dan los cimientos básicos Arrancamos con un hacha también Así que, perfecto Bienvenido sea Ahora vamos a probar lo de los críticos Y de paso bajamos esto Porque seguramente madera necesitamos Todo muy bien Ven ahí como le vamos metiendo el crítico Vamos a llevarnos la maderita Excelente Vamos a terminar de construir nuestra casa Para construir nuestras casas La pregunta del millón es ¿Cómo la construyo? ¿Con el tab? Ah, directamente en el tab tenemos además del inventario El modo de construcción Ok, construcción de... Tenemos que hacer los cimientos Los cimientos los tenemos Yo quiero hacer más Cada hogar comienza con unos buenos cimientos Necesito más piedra Entonces si necesito más piedra Vamos con el pico Esto es arcilla Vamos a darle a la piedra Esta piedra me sirve acá Evidentemente no Esto es decorado, señores Vamos a buscar A ver si de acá sale la piedra Esto tiene toda la pinta Que igual es arcilla, ¿no? Ven ahí le vamos dando al crítico También es cierto que el tipo Va a seguir dándole a su... A la piedra Hasta que la piedra se destruya, ¿no? Pero si queremos Esta es la piedra, ¿no? Que necesitamos Pero si le damos con el crítico Metemos ese daño adicional Mira, si no le hiciéramos ¿Cuánto hace? ¿Verdad? 12 Si le metemos con el crítico Se va a 14 De 12 a 14 ¿Eh? Unos puntitos adicionales Y vamos a poder terminar Antes de poder lutear la mina La cantera esa Muy bien Entonces Vamos con el tab Vamos con la construcción Vamos a poner otro cimiento Nos dice Construir tu primera casa Todas las casas comienzan con cimientos Arrastra el primer objeto En tu menú de construcción Para colocar un cimiento Para editar tus construcciones Entra en el menú de edición F Y vas modificando lo que hiciste, ¿no? Facilita la construcción Usando controles de cámara Y cambios de niveles Mejor y cambia tus construcciones Con diversos estilos Ok Vamos a empezar con nuestros conocimientos Vamos a hacer una casa 4x4, ¿no? Recursos insuficientes Porque ¿Qué me está faltando? De vuelta Me está faltando madera y piedra Ok Vamos entonces a lutear Lo que corresponde lutear Primero Acá tenemos piedrita Las piedritas del piso También las vamos a ir tomando Vamos a bajar rápidamente un árbol Puedo dejar apretado Y si dejamos apretado Haciéndolo solo Pero me parece mucho más divertido A meterlos críticos Mirá Y tiramos los árboles en línea Y casi le destruimos toda la casa A los fulanos estos Que también vamos a poder interactuar Porque van a ser parte De lo que es nuestra Nuestro día a día, ¿sí? Va a ser parte de la comunidad Y vamos a ir seguramente encontrando gente También en los otros lugares Que nosotros vayamos explorando Está muy bien logrado también El sistema de luces Este para todo lo que es El ciclo de día a noche Que viene con la mañana Con la madrugada y demás Eso está bastante bueno también Recuerdo que está muy bien Ese apartado gráfico Y también hiper recontra disfrutable Este mundo seguro abierto Que tenemos Que da muchísimo para explorarlo Pero primero tengo que tener las bases ¿No? De la primera parte del tutorial Yo lo que quiero hacerme Es una casita medianamente decente Y por eso estoy tratando De conseguir la mayor cantidad Estoy completo de madera En mi inventario, ¿no? 50 de madera Ok, tenés un tope de recursos Que es de 50 Por cada uno de los recursos que tenés Con lo cual es un manejo de inventario Que está buenísimo eso Me gusta Porque eso no te obliga a Eso no te obliga a ¿Cómo se llama? A tener que ir viendo Que te llevabas Que no, te podés llevar Llevando un poquito de todo Porque están todos los recursos disponibles Che, yo lo que quiero es más piedra Está, vamos con esto Y seguramente Lo que nos va a proponer el juego Rápidamente Después de hacer una casa Porque este juego Está más rápido el juego Eso me gusta Porque ya directamente Te propone que hagas la casa de entrada Antes me parece que dabas más vueltas Porque antes te decía Como que vayas a visitar La ciudad de esa, etc Tenías que hablar con Con el alcalde Y te da como la bienvenida Creo que está bueno De que no nos metemos Tanto en el lore específico Sino que nos va dando Un poquito la libertad Igual supongo que después de hacer la casa Ya nos van a decir Que hablemos con el alcalde Muy bien Destruimos esto Ya estamos full de piedra también Tenemos el roleo ahí Dentro de las habilidades Y acá lo que vamos a hacer Entonces es seguir Construyendo los cimientos Ponemos el tab Vamos a terminar Vamos a poner los cimientos acá Uh, esto que tenga Que dé como una parte exterior Está bastante bueno Bueno, a ver Vamos a poner Vamos a cerrar por acá entonces Vamos a hacer una ventanita por acá Eso no quería hacerlo Si pongo la F Lo puedo modificar Perfecto Reciclar el elemento Excelente Ok, es buenísimo El sistema de construcción Súper sencillo Esto no puedo Porque necesita un vidrio ¿Cómo consigo el vidrio? Maldición Maldición Bueno, voy a estar Quiero poner unos con vidrio ahí Y acá también quiero poner dos con vidrio realmente Este Ahí tengo un vidrecito Y acá dos con No, acá en realidad no quiero esto Esto no lo quiero Reciclámelo Dame esto acá Quiero que Acá estén los cosos con vidrio Otro con vidrio más acá Ok Por ahora está bien Después lo vamos a ver Cómo hacemos con los del vidrio Pero por ahora Cerrame Cerrame la La mesa acá Dame entonces esto Reciclar Dame Dame una puertita Para poder salir al balcón Acá de este lado Perfecto Entonces ahora voy a empezar a necesitar los techos Para los techos necesito arcilla Excelente Y más madera ¿No? Arcilla y madera para los techos Perfecto Y después voy a necesitar vidrio Que después vamos a ver de dónde lo conseguimos el vidrio Bueno, habiendo dicho esto Quiero salir del modo construcción Por favor, gracias Tenemos la puerta Y acá vamos a tener hermosamente Nuestra vista al mar ¿Sí? Tenemos el manejo de cámara libre ahí Che, el juego es una pasada espectacular Y ya les digo Lo pueden ver muchísimo mejor Si tuvieran una máquina mejor que la mía Que no es muy difícil Les puedo asegurar ¿Eh? Igual fíjense que ya les digo Se deja jugar muchísimo Vamos a conseguir un poquito más de madera Así Y después vamos a seguir recorriendo la playita Para Llevarnos también la arcilla Me gustaría encontrar Árboles alineados Así, ¿no? Por ejemplo Para tratar de De ver si podemos tirar varios árboles de una Ahí le pifié Bueno Pero podemos hacer esto acá No, porque me queda para aquel lado Bueno, no importa Vamos a bajar este arbolito Que pedazo de juegardo, ¿eh? Esto me imagino que son acantilados Obviamente que con un pico No vamos a poder Obtenerlo Hay conejitos Los conejitos corren Porque se piensa que los queremos comer Probablemente en algún momento haya que hacerlo Ah, tengo la Tengo la barra Tengo una barra de De armadura Y tengo una barra de hambre Y nuestra barra de vida ¿Sí? Así que sería importante Comer las vallitas Para subir nuestra vida Nuestra Nuestro hambre ¿Sí? Tenemos que tratar de comer Porque si no No vamos a morir Como en la vida real ¿Ok? Me voy a llevar unas piedras Y me gustaría llevarme Igual tanto piedra no necesito Pero como gastamos Por lo menos Si hay algo que me pide piedra Lo tenemos No sé dónde conseguiré el vidrio Sinceramente Pero lo que yo quiero conseguir Es arcilla Podemos nadar también Ahí obviamente En aguas profundas no Pero podemos nadar Por ejemplo Para ir en este río En este rito Y mirá Acá tenemos una suerte de isla Que seguramente Nos irán a ir por ahí Mirá Esto será vidrio Ah conseguí vidrio Para hacer una ventana Con las botellitas Que estaban ahí Esto que lo rompo ¿Con el coso? O con el pico O directamente Es escenografía Ah no Se puede romper esto Muy bien Nos llevamos pedazos De chatarras Ahí Hay un conejito ¿Sabes lo que me gustaría? Arcilla Me gustaría Yo supongo que está por acá Mirá más vidrio ¿No? ¿Es esto? ¿Esto que le tengo que dar Con el pico o qué? No, no es más vidrio Ah, sí es vidrio Era pasar por encima No más Ahí hay como una flor también Eh... ¿Dónde hay arcilla, amiguito? Ahí hay arcilla, mirá Tenemos de hecho Nos vamos a llevar Los dos cosos de arcilla Con eso se supone Que vamos a hacer el techo Estoy metiendo Unos críticos divinos Podemos pescar Seguramente ahí Pero para eso Obviamente voy a necesitar La caña Vamos a craftear La caña Seguramente ahora Vamos a tener que hacer La mesa de trabajo Pero vamos por orden Que tenemos el tutorial Ahora seguro Nos van a pedir Que crafteemos Una mesa de trabajo Y ahí vamos a poder Armarnos las Otras parafernarias Entiendo que seguramente Subiremos el nivel También de nuestras herramientas Fíjense como ya se va Oscureciendo más, ¿no? Y las sombras van cambiando De lado Por una cuestión De que el sol Es como que está avanzando Tiene constantemente Como una cámara Al sol El juego Eh... Ok, vamos a nuestra casa Si tenemos alguna duda Tenemos el mapa Creo que estoy yendo En la dirección correcta De hecho Podemos movernos Con el mapa abierto También al mismo tiempo Excelente Hay un búfalo ahí Bueno, acá deberíamos Llegar derecho Hasta nuestra casa Uy, mirá Acá hay otro Valdecito Para que estas cosas Están interesantes Porque te dan Parafernarias Ok, más chatarra Ya acá me estoy yendo A cualquier lado, ¿no? Sí, acá me estoy yendo A una isla Que tal vez no tenga Que ir todavía Es probable Ven, eso es aguas profundas Ahí no podemos llegar Hasta esto Que es el color del agua Sí podemos Ahí en aguas profundas Ya no nos podemos meter O probablemente No sea conveniente Meterse Bueno, vamos a construir Entonces el otro pedazo Que nos faltan Que serían los techos Ojo que ahora lo que puedo hacer Es esto Porque ya tengo vidrio Entonces lo que podríamos hacer Es primero darle al F Esto lo podremos reciclar Te meto una ventana con vidrio Uf, me encanta Y te meto otra ventana con vidrio acá Lo que podemos hacer Es reciclar de nuevo esto Este, por ejemplo Pungui Y te meto ventana con vidrio Hermoso Ahora está como queremos Habiendo dicho esto O lo que podemos hacer Son los techos ahora Uf, este es techo con vidrio Pero yo noto más vidrio Está bastante bueno, ¿eh? Entonces la esquina interior Para tu tejado Podríamos hacer otro piso también, ¿eh? ¿Cómo haces otro piso? Oh, necesito una escalera también, ¿no? La escalerita podría estar acá Ah, esto ya cuenta como una casa Ok Vamos a hacer directamente Una escalera Ah, no Tiene que hacer con curva la escalera, ¿no? Algo así Oh, y miren que bueno que es esto Lástima que lo puse justo contra la ventana Lo que podemos hacer es cambiarlo entonces Vamos a hacer eso Vamos a poner esto acá Vamos a poner el techo acá Y vamos a poner la escalera de este lado, ¿no? ¿Esto qué sería? ¿Algo así? No Sería para este lado Tampoco ¡Ah! ¿Lo puedo rotar? Ah, ok, bien Bien por mí Ah, y lo puse Bueno, para Pongamos la... Vamos a cambiar esto acá Me quedo chica la casa Para meter una escalera, ¿no? Si vengo acá Esto lo podemos mover Ah, y le podés cambiar el tire también, ¿eh? Le podés cambiar el... La mejora Bueno, acá igual una ventana no está mal para ponerlo ahí Y acá podemos poner Una pared normal, ¿no? Ah, no, tengo que poner la puerta ahí Cierto Porque tengo que poder salir a... A mi balconcito Uy, mirá Y ahí tengo la escalera De donde puedo mover Perfecto Tengo la parte de arriba Vamos a poner esto Lo vamos a poner acá Y acá puedo seguir poniendo paredes Por ahora igual eso Hagámoslo como que se fuera el techo Mirá, tengo un próximo nivel Todavía no... Lo que no vamos a tener es... Eh... Recursos insuficientes Perfecto Lo que no vamos a tener es recursos Mirá, bajo la escalerita por ahí Ah, el sistema de construcción que tiene el juego Es extraordinario, ¿eh? Es muy bueno, ¿eh? El pedazo de casa que te armás recontra fácil Yo ahora es de noche Lo único que me interesa Después voy a tener que buscar más vallas Eso sí, ¿eh? Este... Ahora me van a bancar de que me haga la terrible casa Vale, me faltan entonces las paredes Obviamente me faltaría conseguir más vidrio por la playa Pero bueno, después las mejoraré Probablemente después las podrás mejorar a... Uh, mirá la cadena de árboles que bajé Esto fue un golazo Dame las vallas, por favor Arandanitos Para comer Vamos a terminar de construir entonces Nos vamos a ir para la parte de arriba Esto es extraordinario, ¿eh? Vamos a terminar de construir entonces las paredes Después las haremos correspondientemente con ventanas Por ahora va a quedar cerrada la parte de arriba Y ahora me gustaría saber cómo tengo que craftear esto Esto va a ser esquina interior para el tejado ¡Uy! Miren los tejados que puede ser Esto lo puede ser tejado plano de madera, por ejemplo Remate piramidal No entiendo cómo funciona ¿Esto qué es un balcón? ¡Ah! Mira esto también le puedo hacer un balconcito directamente arriba No, hay un montón de parafernarias Esto está bueno porque tiene como una especie de torre que me encanta Pero esto cómo quedaría Acá tenemos tejado horizontal Esto no está tan mal ¿Y esto? No me gusta cómo queda Esto sería como un clásico, ¿no? Más si lo pones así No, claro Pero queda medio mal, ¿no? Porque en realidad esto sería como para uno solo Entonces lo que podemos hacer es No, darle F Mostrando el techo ¿Cómo mostrar todo? Ahí está Ah, acá Ok Creo que le voy a poner un techo plano en la miércoles Techito plano, chaval Después vemos cómo podemos hacer otro techo Pero miren lo que es la casa, ¿eh? Ahora tiene un techo plano Se va a complicar un poco el tema del agua Pero está espectacular esto, ¿eh? Tengo la parte de arriba Tengo mi balconcito ya Tengo para hacer barandas En el balcón Acá, miren, ya tenemos para hacer cama Para hacerle banco de trabajo Que seguramente es lo próximo que van a pedir Perfecto, el banco de trabajo ¿Qué necesito? Pasto Y más madera Ahora lo vamos a ir a buscar Tengo para hacer tipo un pozo O agricultura de animales Eso es para la parte de granjita Y acá tenemos para amoblar Y tenemos objetos coleccionales Que seguramente iremos encontrando Alrededor del mundo Acá tenemos las armas Y para mejorar Todo lo que son nuestras construcciones Y acá va a ser el equipamiento propio Tipo del personaje Tipo RPG, ¿no? Y acá tenemos el inventario Ok, excelente Esto es la construcción Yo lo que quiero Es el tipo Ah, acá está lo del balconcito Que les decía Oh, miren esto Pequeño balcón de madera ¿Pero esto es completo? Ay, no Mirá que bien que está esto Para dar una terminación Pasa que este es pequeño Y yo justo quería Bueno, este también Lo podemos poner Podemos poner dos ahí Bueno, quedaría bien Y después del otro lado Le ponemos tipo barandita Pungi Y no tengo más recursos Pero ya va queriendo, eh Quedó medio raro esto Pero quedó medio en zig zag Está bien Como un doble balconcito Que no está tan mal Ahora después vamos a ver Cómo lo cerramos ahí No le voy a poner una escalera Aunque podría hacer también Otra escalera acá, eh O de hecho Podríamos subir directamente acá También, pero bueno Vamos por acá Ahora, lo que vamos a hacer Es craftearnos Entonces vamos a seguir avanzando Porque me estoy recopando Con armado Pasa que podría estar horas Haciendo la caza, eh Mirá como me quedó acá arriba Los pedazos de madera Eh, vamos a tirar esto Eh, estoy bien con el hacha Estoy bien con el hacha Perfecto Vamos a ponerlo así Y así vamos a tratar De apuntar a tirar esto Vamos a ver si hacemos La cadena de árboles Ah, lo que sí estoy haciendo Una desforestación violentísima Construir un banco Perfecto No le pego a un solo árbol, eh Este sí Si pegamos acá Nos alineamos Che, el sistema de cámaras También está cambiado Antes no se podía rotar así Libremente a 360 grados Y eso está espectacular Que se pueda hacer Che, el juego Lo vienen trabajando Pero muchísimo, eh De lo que fue la primera versión Cuando salió en Early Access Cómo sigue trabajando Sobre este juego Es brutal Yo lo que necesito Es comprarme una PC nueva Urgentemente también Eh, cada vez más urgentemente Eh, bueno Vamos a hacer un coso de trabajo Para eso también necesitaba esto O sea que esto Lo sacamos con esto Nos mandamos a atacar Con El pastito Básicamente cortamos Un poco el pasto Bueno, se supone Que ya estamos bien ¿Ok? Me perdí Di vuelta con la cámara Tantas veces Que necesito el mapa Ok, estoy apuntando Para el otro lado Entonces esto es para allá, ¿no? Mi casa Exactamente para el otro lado O sea, para allá O también puede ser Que me haya ido Literalmente al otro lado Poneme el mapa Así voy viendo a dónde voy Gracias Para el otro lado Da vuelta la cámara Ah, la cámara Para el lado donde estás apuntando La cámara Es la flecha Ok Listo Ya entendí Listo, sácame el mapa Ya estoy llevando a mi casita Eh Vamos a terminar de hacer el balcón Y hacemos la mesa de trabajo La mesa de trabajo Probablemente la termine haciendo acá arriba Es probable Eh Vamos a poner Eh Entonces el modo construcción Vamos a hacer la mesa de trabajo La mesa de trabajo ya la podemos craftear Vamos a ponerlo contra La pared Pero Lo vamos a poner contra la pared de acá Ponele Bueno, está bien La podemos hacer ahí Mirá Así tapa la escalera Así nadie se cae Eh Y después también podría hacer la cama Este Pero la cama la podría hacer abajo Eh Habiendo dicho esto Salgamos de este modo En realidad no Porque yo que quiero hacer ahora Es Eh Las barandas que me faltaban Importante la seguridad Ante todo Entonces ahí tenemos las baranditas Y ya tenemos un balcón Hermoso Miren lo que hicimos La casa Al toque Al toque hicimos la casa Tremendo Acá podríamos poner barandas Para que nadie se caiga Esto estaría muy bien Y de hecho está pensado Para eso esto Esto es genial Son las barandas Para no caerte ¿Entendés? Es buenísimo eso Eh Y acá le hicimos esto Así que no te podés caer Porque básicamente hicimos el El mobiliario ahí atrás Igual de todas maneras Si quisiéramos Podríamos Poner la baranda del todo Ahí está Eh Y podríamos cambiar entonces F Podríamos cambiar esto ¿Lo puedo rotar o algo? No No tenés que reciclarlo directamente Entero Para moverlo Eh Vamos con esto Y lo vamos a poner contra ahí De este lado Como corresponde Tungui, tungui, tungui Tungui Ahí está Eh Quedó lindo Eh Sacamos Lo que necesito es luces Para dentro de la casa también ¿No? Vamos a laburar en el banco de trabajo ¿Qué te voy a hacer? Construir una cama Ah La cama también la tenía que hacer ahora Primero Che Hicimos Es buenísimo No te podés ni caer de acá Es perfecto La cama abajo del coso ¿Funciona? Eh Vamos a hacer la cama La cama que necesita Tablones Ah Ok Necesito tablones Rosas ¿Necesita la cama? Ah no Esto es una cama doble Ah con razón Madera nada más me está faltando Yo dije Claro no te hagas una cama La cama doble viene después Después viene con la familia La cama doble Eh Necesitamos hacer madera entonces Una maderita común Y corriente Vamos a Sacarla de acá Después de De que terminemos Deforestar Todas esas zonas Ahí le pegué Ahí entramos en ritmo Ahí está Auker Le venía pifiando Al crítico Y ahí tenemos Maderita también Uy Me caí arriba del coso Y me lastimé Ah la bronca Que tengo Ahora estoy herido ¿Las vallas me curan? No Las vallas no me curan Me puse abajo del árbol Antes de que caiga Bueno También Auker Ay El bicho ese Me quiso pegar también Tremendo Está lleno de peligros La noche Árboles que se caen Arriba tuyos Tremendo Ok Vamos a la cama Tab Vamos a la cama La vamos a hacer Acá abajo Ay No te deja Hacerla abajo De la escalera Ah si te deja No No te deja Hacerla abajo De la escalera Bueno Igual la cama Podría estar acá También Tranquilamente Ahí abajo Solo la cama Con una linda ventana Que después le pondremos Cortinas Hacer una fogata La fogata También estaba por acá La fogata Te pide Me falta pasto Para la fogata Porque tengo la piedra Y todo eso Lo tenemos Esto cuenta como pasto ¿No? ¿Se hago así? Ah no Tiene que ser estos Pasto para tener Pasto para acumular Vamos a hacer la fogata Me imagino que la fogata La voy a hacer en la puerta De la casa No adentro Porque sería como Medio criminal Al hacer eso ¿No? Por una cuestión De seguridad Vamos a la fogata Acá afuera Mira la fogatita En la playa Lo suficientemente lejos Como para Establecer tu punto De generación Desde una cama Ok O sea si muero Hacer la cama Hacer la cama Ahí está Las puede sacar Las puede sacar Perfecto Abre el tablero De la ciudad De la fábrica Gracias por la advertencia Saludos Vos tenés pinta De que tenés lo que necesito Alex Bridgewater ¿Quién eres? Alex ¿Qué tienes a la venta? Mochilas Y a veces algunas herramientas Eso es todo Ok Recupero una mochila Y esto Ah Está directamente en el piso ¿Cómo consigo 10 monedas? ¿Cómo consigo 10 monedas? ¿Cuántas monedas tengo a todo esto? Cero ¿Y te puedo vender algo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Utiliza Utiliza para almacenar Esto es una caja La tenés que comprar también ¿Cómo que tengo que comprarle Al fulano este? ¿Y cómo hago? ¿Qué te vendo? ¿Te puedo vender algo? Venden cosas nada más Oh No sé cómo conseguir plata Supongo que tengo que vender algo Comerciante pirata Minijuego de blackjack Vendedor de zafiros No Ah Si lo subís de nivel Te dan recompensa de plata Ah Tenés que subir la ciudad de nivel Por eso te hacen primero venir acá Bien por mí Bien por ti Ok Vamos a juntar piedra Pasto Arcilla Por el límite De lo que podemos llevar ¿No? Ok Ahí hay un pescador también seguramente Esta es mi casita Que está literalmente en la entrada Vamos Vamos a Vamos a comer Gestionar tu mochila No, no quería agarrar esto No, no me quería agarrar tampoco Cuatro Comer Ok Vamos a buscar vallas Pero también necesito En el inventario Recursos Necesito Cuarenta arcillas Cuarenta de esto Cuarenta maderas Cuarenta arcillas Cuarenta piedras Listo No hay problema Vamos a hacerlo De hecho Cuando tenemos dos Subimos el nivel de la ciudad Nos dan cuarenta mangos Conseguimos una antorcha Y seguramente El tutorial nos va a decir Que vayamos a combatir Alguna mazmorra Y ahí hacemos la mazmorra Después si el juego les gusta Y ven que evoluciona lindo Y quieren ver como sigue La casita de Uker Este nos Lo hacemos modo serio Si no Uker Si no Uker Lo va a seguir por su cuenta Esto Porque está muy divertido El jueguito Estos jueguitos A mi me dicen Hasta el infinito Y sobre todo Cuando están tan completos Están muy bien Estoy pasando la noche Golpeando árboles Básicamente Bueno Creo que la madera Estamos en treinta y tres Ok Vamos a tirar uno más de estos Y creo que va a ser suficiente Vamos a ir al ladito ese Que había arcilla A ver si la arcilla se regeneró O si encontramos más arcilla Estaba por acá abajo El lado ese Lo que tenemos que conseguir Entonces arcilla Tenemos que conseguir también Una cantera de piedra Acá con esto Ya tenemos cuarenta Listo Los cuarenta lo tenemos Cuarenta y cinco Igual eran Eran cuarenta y cinco Acá hay una cantera de piedra Entonces Esto es el tres Pico Meta pico y pala Amigo Como trabaja El lucercito de pelo blanco Es el lucar de pelo blanco Que no para de picar Dame esto El pasto cuando estamos en quince Ok Ahora reviento todo esto Acá no hace falta pegarle el crítico Porque con un zarpazo Ya lo limpias Giramos No, puedes saltar y girar Tengo El manejo del personaje Está muy bien Y eso es muy importante Porque más adelante Vamos a pelear Y cuando peleas Es importante que el manejo Del personaje esté bien Eso es bueno Mirá el amanecer Como pega sobre la Sobre la La arcilla Amanece En la isla Uker pica La arcilla Muy bien ¿Cuánto tengo? 46 arcillas tengo No gasté nada En el techo Entonces pará Ya tenemos todos los recursos Que necesitamos 44 piedras Me falta una piedra Literalmente que puedo encontrar En el piso Y me falta pasto Vamos con el pasto Entonces Y tengo que conseguir Una piedra en el piso Y con eso Mejoro el nivel De la ciudad De Bridgewater Ahora yo tengo que mejorar El nivel de la ciudad De Bridgewater No lo pueden hacer ellos Están ahí Yo soy el nuevo Y tengo que venir a Aportar Un aporte señor Un aporte ¿Eso es una piedra? No ¿Ven lo que es la arena? Es espectacular Y ya les digo Esto todavía Lo pueden jugar Con una potencia gráfica Más fuerte Que lo que lo estoy haciendo Yo en este momento Tengo todo lo que hay que tener Supuestamente Ya te digo A ver Me falta pasto Me caigo Me levanto Dame pasto ¿Cuánto pasto tengo? 44 Me falta uno Nada más Dame pasto Acá Ahora sí Decí que está cerca De mi casa Ok Mejoramos de nivel Me gané 50 pesitos Ahora le puedo comprar La antorcha a este fulano Porque tengo plata 40 pesitos Tengo Muy bien Hola señor De la antorcha Demela Comprar Muy bien Antorcha del aventurero Activado Entra a las minas De Bridgewater Que están Supuestamente Acá marcadas Vamos ahí Mina 6 fragmentos De hierro Mina 40 piedras Construye un yunque Mejora tu cuchillo Bowie Y conviértelo En una espada De hierro Amigo Esto me encanta Me vicio hasta el infinito Vamos a ir De frente De frente Manteca Y ahí vamos Debería estar Por acá La mina ¿No? La entrada De la primer Mina De piedra Y seguramente Habrá peligros Ahí también Me acabo Ahí está Mirá Listo Ese es en esa dirección Ok Ahí vas a caminar Derecho Y te vas a chocar Directamente Amidito Con la mazmorra Ahí está Evidentemente ¿No? Entonces ya estamos Acá ¿Me tiro? ¿Hay golpe? ¿Hay golpe? ¿Por caída? Sí Me caigo Y me levanto En serio Me acabo de lastimar Todas las formas posibles A ver Esto Activar Esto es un monolito Que hay que ir actualizando Y te van dando Marcas De donde hay Otros monolitos El tema ¿Estas son realmente Las minas de Coso? ¿O no son estas? O voy a tener Que efectivamente Ir a donde están Las marcas esas Para poder abrir esto O tendría que haberle Preguntado Al fulano Si estará Las minas o no ¿Ven? Creo que son esas Y acá vos tenés que Conseguir cada una De estas cosas Eso funciona así Estoy casi seguro Que eso debe ser Las minas Igual vamos a ir A estos lugares Ahora Mirá Vamos a apuntar Para allá O sea Te tengo aquí 100% En esta dirección ¿No? Pero tengo un acantilado Así que Vamos a primero Subir por acá Y vamos a ir Por acá Entonces Se supone Supongo Que Si voy nadando Por ahí Llegó Hasta esa isla De ahí ¿Puedo nadar Por acá Es la pregunta? Ah Puedo nadar Sin problema El tema Que seguramente Te vas cansando ¿No? Me está esperando Un ciervo Ok Llegamos acá Entra en las minas Desde Bridgewater Pero para poder Entrar en las minas Primero Tendría que activar Esto acá ¿No? ¿Esto es acá? ¿O tengo que seguir Cruzando? No Esto es acá En esta misma isla Es por acá No Tengo arañas Ahí Acá me van a matar ¿Sabes cómo? ¿Querés ver Cómo me van a matar? No Me hicieron pelota Gente Yo no puedo Entrar ahí Ah Porque hay que romper Estas cosas Esa es la clave Tengo que ser más rápido Con esto Para meter a los críticos Estoy súper Desintronizado No Me mató Yo sabía Me caigo Me levanto Bueno Perdés lo que tenés encima Lo mataron a Uker Terriblemente ¿Dónde están las minas? ¿Le puedo preguntar a alguien Dónde están las minas De The Bridgewater? Porque supongo que son Esas que dije Pero para eso Seguramente Para poder abrirlas Tenés que Cuéntame sobre ti No, no me interesa Ok Saludos Seguramente Las minas Están en otro lado Pero tampoco Es que hay Son estas Literalmente Pero no te lo va a abrir La puerta Porque te marcó Esto El monolito Vamos a ir para allá Entonces Cerrar Es para allá Ahora estoy Full vida Así que no hay excusa Acá debería haber Tipo una islita Si estamos yendo bien Perfecto Y a la otra Vamos a ir Cuando seamos Un poco más fuerte Disponerle O probablemente Antes de entrar A las minas Ah no Porque el hierro Está dentro De las minas A ver si acá El monolito Está más fácil Tendría que estar En la punta De acá M No me marcó En esta zona Esto Ok A esa punta De la isla Muy bien Ah hay que saltar Por acá Ok Usa giros En el aire Para saltar Largas distancias Puedes saltar Más lejos Cuando haces Un giro En el aire Acá hay ciertos Puntos Que te quieren Hacer ahí Para mostrarte Otras mecánicas Corre y salta Hacia adelante Después de haber Dejado el suelo Activa el giro Ok Entonces Ponele que voy corriendo No Vamos ahí Salto Giro Perfecto Activo monolito Activar Este estaba fácil El otro no sé dónde estaba Experiencia Y de paso Se cae el árbol Que me viene fenomenal Con el poder Ok Ya tengo Uno activo Tenemos que ir a este Que está en esta punta De acá Entonces Vamos a movernos Es para allá Pero primero Tendremos que ir para ahí Así Cruzamos Por donde hay que cruzar Sin desgastarnos Y ahora Uy acá hay un pedazo De vidrio Que esto me sirve Para tener más ventanas Y allá hay otro más también Y ahora Vamos a apuntar Ahí vamos a pasar Por la casa De hecho Y es para allá Ok Es para allá Justo para el lado Donde está la botella también Ahí está mi casita Cruzo todo esto Y tendría que Llegar como a la punta De la isla ¿No? Efectivamente En esa dirección Exactamente Ok Ese es nuestro norte Nuestro nuevo norte Y el difícil Es el otro Entonces El primero que fui Fue el difícil En realidad Si rompo esas cosas Y quedan muertas Para siempre No es tan difícil Ok Hay un puente ¿No? Por acá Ese está roto Pero por acá Se podía pasar O tengo que saltar De acá a acá No Tengo que saltar el puente O no me das que lo tengo que construir Hoy hay que construirlo esto Reparar Ok Madera Y pasto No hay ningún tipo de problema Puedo con eso ¿Cuánto pasto tengo? 6 Necesito como 20 ¿Cómo se gasta el pasto acá? Es como la gran moneda Del juego El pasto 20 pastitos ¿Estos son arándanos? Sí Entre paréntesis Me viene muy bien ¿No? Bueno a ver Vamos a cortar esto Con el 2 Vamos a sacar esto Así A ver si los podemos Tirar los dos juntos Tung Ahí está Ahí está No Me pegan abejas No lo puedo creer Había un panal de abejas Ahí ¿Me lo podés creer? Todo me quiere matar A ver si podemos Porque para pelear No es fácil El del cuchillo Porque es muy rápido El cuchillo Entonces los críticos Igual tampoco es que Está bien Si el cuchillo es rápido No necesitas tampoco Los críticos Pegarlo siempre Esa es la realidad A ver Tenemos que voltear Un par de árboles más Y con eso estamos ¿Ok? Vamos a voltear esto así Vamos a poner el 2 Y pegamos Tungu 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 Ven Este Con esto es súper fácil Pero también es súper lenta El arma Entonces con esto Ya pegaste como 18 veces más Con el cuchillo Ya aprendí Que no tengo Ponerme abajo del árbol Cuando está cayendo Importante Bueno Esto creo que ya lo puedo reparar Igual acá tengo Por ejemplo más pastito Que me viene fenomenal Por las dudas Porque evidentemente Como se necesita mucho pasto A ver Vamos con esto Reparar Ahora si Voy a activar monolito Uy hay un par de baldes Que probablemente se rompan Cuando yo active esto ¿No? Ven que tenía muchísimas aventuras Está espectacular Exploración Ir descubriendo las cosas De a poco Pedazo de hierro Ahí Muy bien Pedazo de metal Muy bien Me está faltando entonces Para poder entrar a la mina Me está faltando El difícil ¿No? ¿Dónde estaba? Tengo que ir acá Entonces El norte es Ahí Ese es el norte En algún momento Esto Va a hacer que yo Me ponga a nadar Y tenga que matarlos Tengo suficiente hambre Ahí está Si no me equivoco Por este lado Llegó el coso Ese me quiere pegar siempre Vamos a cruzar Ahí lo veo Nadamos Uy Puedes rolear Desde el agua Espectacular Ok Ok No Me pega todo el tiempo Estos son durísimos Hay alguien que me quiera atacar Estoy seguro Estos son como calabacitas ¿No? Ah Es literalmente calabazas ¿Sí? No Mirá la cantidad de bichos Que hay Pero aparte salen Todo el tiempo Con este estamos Fodidos Ah Me recontradieron Me la recontradieron No Salen Demasiado rápido No los puedo matar Tengo que mejorar Algo Probablemente Puedo conseguir Comprarle un arma Porque yo todavía No puedo hacer nada ¿No? A todo esto Tengo la antorcha La antorcha Echa a mano Estándar Seguramente con la antorcha Les puedo Esto lo puedo equipar De alguna forma En el 4 Pero no tengo como comer Después tengo que comer Desde el inventario Por ahí con la antorcha ¿Le podés pegar? No La antorcha es para ver Nada más Ok No me interesa Entonces Una Bueno La antorcha se acaba Ahí está Me gustaría tener un arma Un poco más fuerte O armadura O algo de eso ¿Te puedo comprar algo? Hay una armadura ahí ¿Tenés una espada acá adentro? Ahí hay Hay materiales Pero no me da No me crafteas nada Lo único que puedo comprar Es un escudo Ah, hay un escudo ¿Qué me conviene más? ¿Un escudo o una pechera? ¿Costo? Ok, no tengo eso ¿Y esto? Costo 18 monedas Eso lo puedo comprar directamente Ok, me acabo de comprar un escudo ¿Lo tengo equipado? ¿Personaje? ¿Dónde está el escudo? Lo tengo que equipar seguramente ¿No? Equipado 4 La Q Bloqueo Ok Ponele Con esto estamos Ah, esto será la mazmorra No lo puedo creer Nunca me lo marcaron Esa era la mazmorra No tenía que hacer todo el resto Esa era la mira Y no había peligros ahí adentro Yo no lo puedo creer Igual ahora tengo la antorcha Eso es bueno Ok Y con la antorcha Supongo que prendes esto Excepto que esto se puede prender a mano A ver Entonces Ya que no necesito ir armado Ahora sí puedo poner la antorcha La ponemos en el 4 4 Y puedo prender esto Ah no Tenés que encender con carbón Mirá Entonces A ver Vamos a poner el pico ¿Esto será carbón? No Esto será carbón Me imagino O hierro O piedra Mirá vos Esta era la que tenía que hacer No tenía que recorrer todo eso Pero bueno Ya lo recorrimos Y avanzamos un montón Ahora claro Seguramente necesitas un arma más poderosa Armadura y demás Para poder activar ese último pilar Para poder abrir después El otro coso Que no sé si será como un portal O qué ¿Esto qué es? Piedra Sigue siendo todo esto Estoy metiendo unos lindos críticos ¿Qué es esto? Piedra ¿No? ¿Esto es la posta para encender? No Eso no es nada Es esto No Esto sigue siendo piedra Como me encantaría encontrar el carbón Para encender esto Este puente lo tengo que reparar Era obvio Lo que podemos hacer es repararlo Igual no se te acaba la antorcha ¿No? Quiero creer Espero Acá abajo igual hay más cosas Para hacerme Por ahí no hace falta reparar el puente ¿Acá qué hay ahora? Nada Esto es Piedra Ah, esto tiene pinta de que es otra cosa Eso es hierro Esto te lo dan ahora al principio Y después reparás el puente Y seguramente tenés más recursos Del otro lado Y esta es la mina a salvo ¿Ves? Acá no tenés que combatir contra nadie Yo ya me estaba yendo para el otro lado Como estaba marcado en el mapa Dije Bueno, por ahí Muy bien Estos son los fragmentos de hierro Igual me falta uno más Uh, mira Si había bichos ¿Viste? Está bien Pero no son nada comparado con los que me mostraban del otro lado Igual así todo me la dieron Carbón No A ver, cambiame el pico Ahí está Esto es piedra O es carbón esto Creo que es carbón esto Y con el carbón creo que podría encender todas las luces de la mazmorra Esto es carbón Eso Tampoco es que te enciendan demasiado Pero bueno Me falta un fragmento más de hierro Y estamos, eh Seguramente estará un poco más abajo acá Pero el carbón es útil Porque puedo ir prendiendo las luces de acá Sin necesidad de Esto es piedra Esto no sé por qué está iluminado ¿Qué hay acá? ¿Por qué le puede pegar? Ah, creo que era el generador de De arañas, ¿eso? Todas estas cosas Algunos debo tener que reparar, ¿no? Piedra tengo de sobra Es el mismo camino que hice recién Decime que hay carbón, por favor Que hay hierro Tiene que abrir hierro para acá Así no tenés que reparar nada Seguro Hierro Eso tiene una pinta de piedra Que mata, eh No Hierro era eso, ¿no? No, no era fragmento de hierro No, era piedra Está bien Uh, se pudró la momia Ah, me la dio Me la dio de vuelta Móvete Olé Hay más bichos, ¿me puedes creer? Hay más bichos del vacío Lo reventé No, hay muchos más Salí de ahí No hay carbón Por ningún lado Qué bronca tengo Y encima vienen los bichitos del vacío De vuelta A ver, me los estoy limpiando De una forma espectacular Pero Tirame un centro Con algo de carbón Esta es la salida, ¿no? Seguramente tendré que reparar algo Entonces O acá por ahí encontramos Me habré quedado con alguno Porque todo esto Lo que veo Es que es piedra ¿Ven? Y todos estos No te los marca ¿Qué pasa si me tiro acá? Te morís Ok ¿Qué necesito? Madera Y pastito Bueno Vamos a buscarlo Probamos eso Y después ya Lo dejamos acá, ¿eh? Pero quiero ver Qué hay ahora de ese lado Básicamente Esto no sé qué es Esas luces raras Creo que ahí arriba Había algo más, ¿no? Arriba de dónde entraba A ver Dejame probar Estoy casi seguro De que había algo más Igual ya que estamos Vamos a reparar también Esa escalinata A ver qué podemos hacer Estoy jugando Creo que hace un montón De tiempo ¿Cuándo estamos? ¿Cómo nos llevamos? Ah, no Casi una hora Mirá Se hizo de noche Vamos a buscar un poquito De pasto De pasto que necesitamos Siempre estoy como Medio muerto yo, ¿eh? Creo que si vas a dormir Que no sería mala idea Uy, de hecho Pará Tengo que comer ¿Cómo pongo las vallas De vuelta? Ah, acá Muy bien Necesito vallas también O tendría que cazar El bicho este ya A esta altura A ver Vení Lo siento por vos Cervito Ese cuchillo que tengo Es un desastre Ok Medio carne ¿No? Sí Vamos a hacer un filet De esto Vamos a dormir A la cama Después conseguimos El fragmento De hierro Que nos falta Construimos el yunque Y estamos A ver si puedo cocinar esto Combustible Supongo que el carbón Sirve como combustible No, madera Ah, no tengo Nada de madera Nada Espectacular lo mío No quiero tirar ese árbol Me da miedo Que se caiga arriba Me encanta la progresión Yo no puedo creer Que fui a activar Los monolitos Cuando lo que necesitaba hacer Era en realidad Ir a la mina Nunca había visto Que la mina era esa Tendría que haber Habido un cartel O algo O otra indicación En el mapa Bueno Saberlo Ya que esa es la mina Sépanlo Cuando arranquen Igual ya avanzamos Un montón de cosas Porque eso seguramente En algún momento Va a haber que hacerlo También A ver La madera Entonces si la podemos usar Gracias Hay 30 maderas No 5 maderas Entrada La carne ¿Dónde estará la carne? Acá Tengo uno Encender Encender Ah mira Con 3 llegás Ahí está Este es el sistema De comida Entonces ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde te doy El pedazo De ese carne Que quiero comerme? Ah ¿A todo esto? Acá tengo cosas activas ¿De qué? Ah Estos son los Tires que vas consiguiendo Del equipamiento Perfecto Acá tengo misiones Tuve el premio El premio es la experiencia Ah Tengo los puntos De habilidades Más salud Base Más daño Excelente Y esto por este lado ¿Qué era? Chance del crítico Quiero Quiero comerme El filete Ese que me acabo De hacer recién Que estaba buenísimo ¿Dónde está? ¿Dónde está el filete? Porque ahora desapareció ¿Ya me lo comí? ¿Qué pasó? ¿Cuando lo terminás De cocinar Te lo comés Automáticamente? Sí Evidentemente Pensé que Me podría satisfacer Más el hambre O estará ahí todavía Ah Acá tenés las recetas Mirá Acá es el filete Que hicimos A ver Acá podemos hacer Cuero curtido También Pensé que ya tenía La carne hecha Pero bueno Y también Estos deben ser Los tipos de carbón Que te deja Ah Estos son los tipos De combustible Que te deja Ok Perfecto Ah Está bueno El sistemita este Ah Después El pescado Cuando podamos Craftearnos Una Una red Una caña Bueno Cuatro Se supone que Bueno Ya por el cocinamos No sé dónde quedó El filete Pero bueno Cocinamos Dormir Dormimos Nos curamos Perfecto Y ahora Lo que necesitamos Entonces es Vamos Sabes lo que vamos a hacer Rápidamente Mirá cómo crecen los árboles Ah Es importante irse a dormir En algún momento Mirá A este le puedo tirar Un árbol por la cabeza Al alce ese No No se Se me fue La mierda A ver Ah Casi Si se pone a tomar agua Le tiro el árbol Este por la cabeza Ahí está Esta es la nueva Forma de caza ¿Eh? Ay Le erró Me quiso atacar ¿Viste? Bueno Tengo la madera Me falta el pasto Entonces Vamos a cortar Un poquito de pasto Y nos vamos a la A reparar ese puente Que igualmente Si ya cambió el día Probablemente Ya haya hierro Directamente Sin necesidad de nada Del otro mundo Quiero ver Donde está mi casa Para ir a buscar La mazmorra Debería estar por acá El condado De Bridgewater Estoy yendo a cualquier lado Me parece Está lloviendo Mira Si Literalmente Me fui a cualquier lado Acá está el condado Mira Y está La Hay un ciervo Ahí adentro Tranquilo Mira Me quiere atacar Encima de adentro Ah No sé si tengo el pasto suficiente Me parece que no Un estilo diferente Para tus botes En algún momento El tutorial Te va a llevar Al crafteo del bote Y ahí empezás A buscar las otras islas Y esta Actualización Es una de esas islas Que es un bioma nuevo A ver si puedo Construir el puente Este igual De todas maneras Ah Viste Que me faltaban fibras Que bronca Tengo Igual a ver Si consigo hierro Acá hay Acá hay Esto tiene que ser hierro No Sigue siendo piedra Esto No Esto tiene pinta Que es carbón En realidad Pero tiene que haber Hierro por ahí Si esto es carbón Acá es la parte Del vacío Que esos me van A comer crudo Esto tiene pinta De piedra 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 El carbón Lo había conseguido Del otro lado ¿Verdad? Ahí arriba Creo que hay algo También para ir Que no sé Si si das la vuelta A la manzana Por acá Llegás por ahí ¿No? No No se puede ir ahí arriba Acá hay otro puente Este puente Es el que Ah Ya lo encendí Todavía no se puede hacer nada Pero por acá abajo Había otro puente Mira los murciélagos Que hay Y acá por ahí Nos encontramos Con otro hierrito O no O tal vez no Acá me siguen faltando Las fibras Mirá Ah no me queda otra Que ir a buscar Las fibras que me faltan Que bronca Excepto que Estaré acá Déjame otra mina De hierro Me quedan Me queda solamente Un fragmento Dale En serio Uy casi me caigo Eh ok Nos faltan las fibras Hacemos las fibras Y ya estamos Estos juegos A mi me vician Puedo estar Tanto tiempo Crafteándome Una casita Viste Pueblues Seguís explorando Te vas metiendo Te vas perdiendo En ese mundo Todos estos Ambos de crafteo Y que tengan mucha exploración Así me encantan Acá estaba Se había salido El sol Se puso horrible Está haciendo frío Ya Eh Bueno Vamos a buscar el pastito Por acá Medio que me pega Tironazos Cuando recién está cargando El mapa Porque bueno Los recursos De mi PC Son lo que son 33 fibras Yo creo que necesitaba 40 ¿No? Decía algo así O menos Incluso ¿Sabes que el hierro Igual El fragmento de hierro Que me falta Yo ahora Porque voy a querer Esto es importantísimo Me estoy muriendo de hambre El fragmento de hierro Que me falta Creo que se lo puedo comprar Al fulano Este lo puedo casar El conejo rojo Mirá Seguramente Estos se cazan A Ahí está Se la di Se supone Que debería haber tenido No sé Rarísimo Bueno Vamos a entrar de vuelta A la mina esta Y vamos a ver Que tenemos por acá Vamos a ver A ver si podemos Construir el puentecito Tenemos el puente De acá al lado Me la juego Por acá De aquel lado Que era el primero ¿No? Porque el de acá abajo También podríamos hacer algo Reparado Necesito por favor Con toda el alma Que acá haya algo Porque si no Dame No Eso es carbón Esto creo que es arcilla Ok Uh Acá están Los fulanos Del vacío Seguro Se puede encender algo Acá No hay carbón ¿En serio No hay carbón? Eh No hay hierro Acá Esto tiene que ser hierro Sí Esto es hierro Ah no Eso es carbón Dame Ahora nos vamos a enterar Sí Era hierro Sí Finalmente Le voy a ver Qué más había Por acá Uy Esto es solamente La mina De ahí De Black Potter Y ni siquiera Es la que Había que Abrir Imagínense Todo lo que tenés Para explorar Mirá Y tenés Para hacer Otro puente Más Acá Y acá había Más hierro También Eso sí Tiene que ser hierro Casi seguro Igual me gustaría Que esté más Como más diferenciado El hierro De la piedra Eso tiene que ser hierro Seguro Ya te lo digo Ya podemos hacer El shunke Mirá lo que tardé En el cuarto tutorial Porque me fui Para cualquier lado Piedra Pero hierro Fragmentos de hierro También Te dan piedra Y hierro Esos lugares Ah El puente Debería estar Para este lado Porque es donde Dejé la luz Prendida Mirá lo que es La mina La mina Es enorme Qué bárbaro Y ahora puedo Mejorar mi cuchillo Entonces eso Me permitiría Ir a pelearme Con las arañas Con mi escudo Y mi cuchillo Mejorado Bueno Vamos a hacer el shunke Y vamos a terminar Ahí mejorando el cuchillo Así que dejamos ya listo El tutorial 5 Que creo yo El tutorial 5 Que nos van a pedir eso Que vayamos a las activaciones Y después ya habría Que ir a esa islita A pelearse Contra los bichos Ya directamente Te metes ya En un sistema De combate lleno Te peleás con esos bichos Con las arañas Que le tenés que romper Rápido los nidos Porque si no Se empiezan a salir A spawnear todo el tiempo Te metes adentro De esa cueva Debe haber más bichos Ahí adentro seguramente Debe ser mucho más picante Porque si afuera Ya te ponen las arañas Es como diciéndote Acá adentro Va a estar mucho más picante La cosa Mi casita Vení vení Quiero probar de vuelta esto Porque no me gustó nada Lo de la otra vez Acá Quiero poner Carne Vamos a poner esto Dos ponele Encender Esto ¿A dónde va a parar? Es la pregunta del millón Carne de ciervo cocida Que te da un impulso de salud Y llena tu estómago Te da cuatro Cuatro cosas de llenado De entómago Lo tendré que poner Directamente acá ponele Es porque se tiene que poner Directamente ahí No tiene un slot acá Entonces yo hago cuatro Ahí está Me clavé un pedazo de Cosa Y parte del logro Comerte cuatro Viste De estos Cuatro costillitas Del bicho Tengo que hacer la fragua Construir un yunque Andá a saber Qué necesito para hacer el yunque Ahora en realidad ¿No? Yunque Ya lo puedo hacer Porque claro Te pide el hierro El yunque Igual de todas maneras Lo podría hacer acá afuera ¿No? Sería todo lo más lógico Del planeta Debes colocarlo En un edificio Ok Vamos a poner un yunquecito ahí En la esquina Y acá Podés mejorar el cuchillo Mejorar cuchillo Tengo que arrastrarlo hasta ahí Bien Para mejorarlo Ah ya lo puedo hacer Con madera Mirá Mirá vino Vino a vengarse De su amiguito Este de acá Ahí tengo una espada ¿Ves? Y con una espada Ya es otra cosa Ahora tengo una señora espada Es más Ahora puedo cazar mi comida Mucho mejor Mirá Justo este para entrenar Sale corriendo Porque sabe que La tiene complicada Ah Y tengo una habilidad También Oh Tengo una habilidad Con la E Con esta espada Y acá Tengo de vuelta Para tirarle más carne Se sigue crafteando eso ¿No? Perfecto Activar la piedra angular occidental ¿Ves? Ahí está Ve a la entrada De la mazmorra Era la mazmorra Activar la piedra angular norte La oriental Y la occidental Y desbloquear la mazmorra Del obelisco ¿Ven? Ahí está Ya hicimos cuatro de estos Así que ya prácticamente Tenemos el quinto hecho Nos falta solamente Ir a esta zona de acá Porque estos ya los activamos Es que ahora nos los marcan Tenemos que ir a esta zona de acá Reventar a todos con la espada Que seguramente va a ser Mucho más fácil De hecho vamos a ir ahora Mientras que me como Me clavo un bistec Y me llevo otro más de acá ¿No? Listo Y tendría el escudo también Pero ponele que el escudo No lo voy a usar La mazmorra está Para allá Entonces apuntemos para Ese va a ser nuestro norte ¿No? Listo Todo derecho así Bueno Si hay un edificio Mirá vos Esa era la mazmorra Para ir a lutear Piedra, hierro Y toda la parafernalia Mirá tengo Recupero cinco bebidas Porque estoy lleno Comí la carne La importancia de comer Hay algunas cosas Que todavía le falta Traducir al español Pero bueno Está bastante traducido En general Falta algunas cosas De acá Y algunas cositas De esto Pero igual La parte principal Que es lo que más te interesa Que son los diálogos Y los tutoriales También Bueno a ver Entonces vámonos A las piñas Gente Claro Los reviento ¿Ves? Uno menos Acá había otro Por acá ¿No? Ah ya quedó Destruido Ah entré Re fácil Porque quedaba solo El de la puerta Porque el otro A pesar de mis muertes Lo había destruido Perfecto Ay quiero activar El coso este A ver si se activa Ya con esto Lo dejamos Pero quiero cumplir Quiero ver mi progreso Que vengo a morir Ah era re fácil Estaba acá la piedra Directamente Y esto es otra mina Más para lutear Recursos ¿No? Excelente Si es como la mina Que estaba en Bridgewater Directamente Ok Se supone entonces Que ya podríamos Entrar a la mazmorra Podemos ir directamente A la mazmorra Y ya entramos Mirá que fácil Que fuego una espada Igual había hecho parte Del trabajo antes Que divertido Ese juego Podría estar una vida Jugando esto Bueno Recuerden que la 1.0 Llega para fin de año No dentro de muchos meses Esta es la última update Que hicieron Antes del lanzamiento De la 1.0 Y ya vemos Que lo tenemos en español En línea general Es un 99% Un 99% traducido Ok Supongo que Mi isla Está para acá Vamos a nadar Un poquito Uy mirá Como vino una araña Ahí Se murió en el agua ¿No? Esa araña Ese es mi nubo Acá es mi norte Ah cierto Que tenía que ir para acá Excelente Acá tiene que estar La mazmorra Me caí Está acá Estaba re cerca Claro Claro Por eso Porque había llegado acá Y por eso El monolito Que estaba más cerca De todos Y ahora ya lo puedo activar Ahí está Y viene el tutorial 6 Completa la mazmorra Claro Por eso había ido primero ahí Que era el lugar más complicado Y que no tenía que ir todavía Porque primero necesitabas Una espada Uh Se puso re picante Las cavernas antiguas Tenés que hacer un puente ahí En serio Para poder completarla Espero que sea solo A fin de luteo Y nada más Moneditas había Mirá Acá alguien vivía Evidentemente Oh y si Tenés que hacer el Hacer el puente ¿No? Si o si Espero que acá haya recursos A ver Bueno me parece Que no No había nada de recursos Si No hay otra Que hacer el puente ¿Qué te pide? ¿Verdad? Me pide madera Bueno Listo Eso quedará para la próxima Con un poquito de madera Te bajás un par de árboles Haces el puente Y seguramente Del otro lado Te está esperando un bicho Para tratar de ganarle Gente hasta acá Vamos a llegar con Lens Island Me encanta Este juego Y tengo muchas ganas De jugarlo Después de esto Seguro que se vienen Tutoriales de De balsas De botes Y con eso vas A otras mazmorras Y a otro tipo de misiones Que tenés que ir explorando Por las otras islas Porque justamente Estamos en el archipiélago De Lens ¿Si? De las islas de Lens Nos vemos la próxima gente Adiós